Vasco da Gama, Deportivo Táchira, Libertadores 2001 New place New time New place New atlético maracaibo, Deportivo Táchira Táchira Palmeiras, Libertadores 2005 New atlético maracaibo, Deportivo Táchira, Libertadores 2006 Highest New atlético maracaibo.com New place 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.